Hola, buenos días. En el día de hoy vamos a verificar nuestra entrada anterior en Coca-Cola y además vamos a analizar las acciones de 3M. Muy bien, acá tenemos el gráfico intraday en 15 minutos de Coca-Cola. La entrada en largo estaba planificada por encima de los 38 dólares con 90 centavos, buscando un primer objetivo de 39 dólares y un segundo objetivo de 39.25. No se alcanzó el segundo objetivo dado que en la primera barra de 15 minutos de la apertura llegó a los 39 dólares con 19 centavos y luego dio la vuelta. Siendo las 20-30 horas central europeas es activada nuestra orden en corto pendiente que estaba por debajo de los 38 dólares con 71 centavos y se alcanza el segundo objetivo planificado que estaba establecido en los 38 dólares con 40 en la barra de las 22 horas 30 minutos. Luego el mercado sigue cayendo, el valor de Coca-Cola alcanzando un mínimo el día 11, el día viernes, de 37 dólares con 82 centavos para luego comenzar nuevamente una etapa correctiva lateralizada donde se prueba esta resistencia ubicada aproximadamente en los 38 con 15 que es superada en el día de ayer para sí empezar, parecería ser una pequeña tendencia alcista. Si vemos el gráfico diario vemos que todavía nuestro oscilador de momento y aceleración se encuentran por debajo de cero, el precio está por dentro de las medias móviles lo que significa que puede salir disparado hacia cualquier dirección. El quiebre de los 39 dólares con 20 centavos insinuaría una pequeña recuperación. Veamos ahora el marco temporal semanal de 3M pero en el análisis que nosotros hemos realizado para el valor del día aquí en estrategias de inversión el día 15 de abril en donde la entrada semanal en corto estaba por debajo de los 161 dólares con 17 centavos la entrada en largo por encima de los 170 con 48, valor al cual nunca llegó. Esa misma semana se entra en corto en los 161 con 17 y se alcanza el segundo objetivo planificado de los 151 dólares con 90 centavos el día 19 de julio de 2015. Es decir, tres meses después de que nosotros hemos dado el informe. Por lo tanto, el que haya seguido nuestra estrategia en semanal habrá logrado importantes ganancias dado que esto continuó cayendo hasta llegar a un mínimo de 144 con 92, lugar en el cual se está recuperando. Esto parece ser una onda 3 y esto parecería ser una onda 4. Está testeando esta zona de los 134 dólares y ahora seguramente volverá a testear en algún momento para luego recuperarse si así lo quiere el mercado. Veamos ahora el análisis semanal actual. Tanto momento se está en negativo, la aceleración está en positivo, el precio está por dentro del tercio medio. Es lo mismo que estamos viendo acá actualmente, esto está actualizado. Pero obviamente los valores de entrada cambian. La entrada en largo estaría por encima de los 151 dólares con 37 centavos buscando un primer objetivo de 156 dólares con 10 centavos y un segundo objetivo de 167 dólares con 50 centavos por acción. La entrada en corte estaría por debajo de los 133 dólares con 98 centavos buscando un primer objetivo de 129 dólares con 30 centavos y un segundo objetivo de 124 dólares con 60 centavos por acción. Vemos que lo que es el marco temporal semanal, estas velas son con poco volumen comparada con las barras anteriores. Veamos ahora nuestro marco temporal diario para poder apreciar lo que está ocurriendo. Acá vemos toda esta corrección importante. Esto parecería ser ya que están las 5 ondas de la A, ya ha sido completada y parece estar empezando a darse la onda B. Aquí momento se encuentra por debajo de 0 positivo y la aceleración está por encima de 0 pero negativo y el precio está cerrando en el día de ayer por encima de la media móvil pero gran parte del cuerpo de la vela está por dentro de las mismas. La entrada en largo estaría por encima de los 145 dólares con 25 centavos buscando un primer objetivo de 147 dólares con 60 centavos y un segundo objetivo de 149 dólares con 95 centavos por acción. La entrada en corto por su lado estaría por debajo de los 139 dólares con 75 centavos buscando un primer objetivo de 137 dólares con 40 centavos y un segundo objetivo de 135 dólares con 5 centavos por acción. Siempre las entradas recuerden que estamos hablando de precios de cierre. Veamos ahora gráfico de 15 minutos. Aquí vemos que en el día de ayer se ha quebrado una resistencia interesante ubicada en los 141 dólares con 30 y una vez que quiebre ese lugar se dispara el precio más de 2 dólares con 60 centavos en la dirección alcista. Aquí momento y aceleración están por encima de 0 pero el momento se encuentra en negativo ya está cambiando está llegando a un lugar que es una resistencia importante aquí hubo un gap anteriormente y luego volvió a caer. El precio está por dentro de las medias móviles y cierra por debajo del tercio medio con mucho volumen. Aquí tenemos barras squat o sea, en esta zona es una zona de indefinición un quiebre por encima de los 143 dólares con 83 centavos indicaría que el precio con mucha probabilidad continuaría a la alza. La entrada en largo entonces la tenemos por encima de los 143 dólares con 83 centavos buscando un primer objetivo de 144 dólares con 35 centavos y un segundo objetivo de 145 dólares por acción. La entrada en corto estaría por debajo de los 143 dólares con 12 centavos buscando un primer objetivo de 142 dólares con 60 centavos por acción y un segundo objetivo de 141 dólares con 90 centavos por acción. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy nos estaremos reencontrando la próxima semana el próximo miércoles para analizar otro nuevo valor del día. Muchísimas gracias por su atención hasta luego.